Whisky Luqueando Ando, conoce las riquezas de nuestro municipio. Amigos, nos encontramos Whisky Luqueando en la Escuela Fray Ignacio Toriz, aquí en Cabecera, justo porque estamos celebrando el Día del Maestro. Y como siempre, en Whisky Luqueando le traemos lo mejor de la diversión, la gastronomía, el entretenimiento y todo lo que hacer en nuestro municipio. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Amigos, si los seguimos invitando al concurso estatal de fotografía, se quiere cuando se puede a todos los chavos de 12 a 29 años de edad. En sus fotografías tienen que mostrar el orgullo de ser mexiquense. Las bases y las formas de inscripción van a estar apareciendo en pantalla, así que no se lo pueden perder. ¡Inscríbanse ya! Amigos, si la Dirección de Desarrollo Social te invita a Espacio Joven en San Fernando, hay muchísimos cursos padrísimos como muralismo, arte inglés, aeróbics y muchísimas actividades más, así que asiste con toda la familia, ¡no te lo puedes perder! Amigos, si la Dirección de Desarrollo Social convoca a todos los chavos de 13 a 29 años, los chavos de edad a los murales urbanos, así que si te gusta pintar, hacer murales, graffiti, no dudes en inscribirte, las bases van a estar apareciendo en pantalla, así que inscríbete ya. Que sigamos adelante, que nunca nos bendamos. ¿Por qué? Porque no nada más se les festeja a las demás personas, también ellos son importantes en nuestra etapa de la vida, porque los maestros nos enseñan a cómo comportarnos, además de que como si la escuela fuera nuestra segunda casa. ¡Felicidades, maestra! Amigos, pues agradecemos mucho a la Escuela Primaria Fray Ignacio Torís por permitirnos las instalaciones para la realización de esta cápsula. Yo soy Omar Alejandro y como siempre, Whisky Luke, ando, ando. Ya traigo mi mochila porque yo me quedo a clases. ¡Felicidades a todos los maestros! ¡Felicidades a todos los maestros!